39 años hoy 40 años hoy 40 años hoy 40 años hoy 39 años hoy 40 años hoy 40 años hoy 42 44 45 47 48 49 49 50 50 50 52 52 54 56 56 57 58 58 59 59 59 59 59 59 60 60 61 62 63 63 64 59 59 60 61 62 63 64 65 62 62 66 66 66 67 67 67 62 62 67 66 67 62 63 63 64 64 66 67 68 68 69 69 67 68 69 67 69 68 69 69 69 69 69 70 si es que llego a tenerla? No. ¿Canté alguna vez de muchacho? No. ¿Canté alguna vez? No. Acabo de escuchar pasajes al azar de un año del pasado. No lo he comprobado en el libro, pero deben de datar de hace 10 o 12 años, por lo menos. Creo que en ese momento aún vivía yo con Bianca en la calle Quedar. Salí bien de aquello, gracias a Dios. Asuntos sin esperanzas. Poca cosa sobre ella, salvo un homenaje a sus ojos. Muy cálidos. Los he vuelto a ver de repente. Incomparables. En fin, esas viejas exhumaciones suelen ser siniestras, pero a menudo las encuentro útiles antes de lanzarme a una nueva rememoración. Que yo haya sido ese cretino, que vos, Jesús, y qué aspiraciones. Y qué resoluciones. Beber menos particularmente. Estadísticas. Mil setecientas horas sobre las ocho mil y pico precedentes, volatilizadas tan solo en las tascas. Más del 20%, digamos, el 40% de su vida activa. Planes para una vida sexual menos absorbente. Última enfermedad de su padre. Persecución cada vez más lánguida de la felicidad. Fracaso de los laxantes. Se burla a propósito de lo que él llama su juventud y da gracias a Dios de que se haya terminado. Eso suena falso. Sombra del Opus Magnum y para terminar un ladrido destinado a la providencia. ¿Qué queda de toda esa miseria? Una muchacha con un viejo abrigo verde en el andén de la estación. ¿No? Cuando miro de vuelta al año transcurrido con lo que así lo espero, es quizás un destello de mi vieja mirada futura. Está naturalmente la casa del canal donde mamá yace moribunda al final del otoño, tras su larga viudez. Y el banco juntó a la sequía desde el cual yo podía ver su ventana. Yo me sentaba allí bajo el viento recio, deseoso de que ella terminara cuanto antes. Casi nadie. Solamente unos pocos asiduos, criadas, niños, ancianos, perros. Acabé por conocerlos bien, o quiero decir de vista naturalmente. Recuerdo sobre todo a una joven belleza morena. Toda blancura y almidón con un busto incomparable, que empujaba a un gran coche de niño con capota negra. Fúnebre a más no poder. Cada vez que yo miraba en su dirección, ella tenía sus ojos puestos en mí. Y sin embargo, cuando me atreví a dirigirle la palabra sin haber sido presentado, me amenazó con llamar a un policía. Como si mi intención no hubiese sido deshonesta. ¡Qué carapuzo! ¡Qué ojos! Como crisolito. En fin, yo estaba allí cuando se bajó la persiana. Uno de esos chismes de color marrón sucio que se enrollan. Yo estaba allí por casualidad lanzando una pelotita a un perrito blanco. Se me ocurrió levantar la cabeza y acababa de ocurrir. Por fin, asunto terminado. Todavía me quedé allí unos instantes sentado en el banco con la pelota en la mano, y el perro que ladraba a mis pies y la mendigaba con la pata. Instantes. Sus instantes. Mis instantes. Los instantes del perro. Finalmente se la di y la cogió con el hocico suavemente. Suavemente. Una pelotita de goma vieja, negra, maciza, dura. La sentiré en mi mano hasta el día de mi muerte. Podía haberla guardado, pero se la di al perro. Mmm. En fin. Espiritualmente un año de lo más negro y pobre hasta aquella memorable noche de marzo, en el extremo del muelle bajo el ventarrón. Jamás lo olvidaré en que todo lo vi claro. Al fin, la revelación. Me imagino que esto es sobre todo lo que debo grabar esta noche, pensando en el día en que mi labor esté concluida y ya no quede sitio en mi memoria. Ni frío ni caliente para el milagro que... para el fuego que la mantiene encendida. Lo que entonces vi de repente fue que la creencia que había guiado toda mi vida, es decir, grandes rocas de granito y la espuma que brillaba a la luz del faro, y el anemómetro que daba vueltas como una hélice. Veía claro, en fin, que la oscuridad que yo siempre había luchado encarnizadamente por ocultar, es en realidad mi más indestructible asociación hasta mi disolución de tempestad y noche en la luz del entendimiento y el fuego. En el lago. Con la barca nos bañamos cerca de la orilla. Luego empujé la barca hacia el arroyo y abandoné a la deriva. Ella estaba sentada en las tablas del fondo, con las manos debajo de la cabeza y los ojos cerrados. Sol ardiente apenas brisa, y el agua algo rizada, como a mí me gusta. Noté un rasguño en su muslo y le pregunté cómo se lo había hecho. Cogiendo grosellas me respondió. Volví a decirle que aquello me parecía inútil y que no merecía la pena continuar, y ella dijo que sí, sin abrir los ojos. Entonces le pedí que me mirase y al cabo de unos instantes... Al cabo de unos instantes lo hizo, pero sus ojos eran como líneas por culpa del sol. Me incliné sobre ella para darle sombra y se abrieron. Déjame que te la meta. Nos metimos entre los lirios y encallamos. ¿De qué manera se hundían suspirando ante la proa? Me acosté junto a ella con mi cara contra sus senos y mi mano sobre ella. Estábamos allí tendidos, sin movernos. Pero debajo de nosotros todo se movía y nos movía suavemente. De arriba, abajo y de un lado a otro. Pasada la medianoche, jamás experimenté silencio semejante. Como si la tierra estuviese deshabitada. Aquí termino esta cinta. Caja, tres. Bobina, cinco. Quizá mis mejores años han pasado. Cuando existía alguna probabilidad de ser feliz. Pero ya no querría vivirlos otra vez. Y menos ahora que tengo este fuego en mí. No querría vivirlos otra vez. 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 No querría vivos 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 otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias!